Hola chicos y muy buenas, yo soy Julián Marinoff y hoy os quiero contar por qué me he comprado el ZIYUN Smooth 4 Este cacharro por aquí, por cierto, ¿os mola mi jersey? ¿A que mola? ¿A que mola? A ver, el motivo de comprarme este estabilizador o, bueno, para los que no saben, es un estabilizador o gimbal para teléfono móvil Aquí lo podéis ver, pero aparte de que quiero hacer una review y contaros cómo funciona Qué tipo de opciones tiene y todo esto, lo que veo aún más importante es contaros el por qué detrás de esto Y básicamente hay dos motivos, el motivo número uno es algo que muchos de vosotros me han pedido Y es que empiece a mostrar cómo hago trabajos, o sea, en vez de simplemente mostrar o explicar cosas en vídeos preparados Y controlados en una situación totalmente controlada con todas las luces y todo esto Pues muchos de vosotros me habéis pedido que pueda llevaros, entre comillas, al campo de batalla O sea, donde realmente yo trabajo Así que, este es el primer motivo, poder mostraros cómo trabajo De esta forma os podré mostrar también, no sólo cómo, yo qué sé, buscar una localización Cómo estoy fotografiando, cómo estoy interactuando con la persona que estoy fotografiando Y un montón de cosas más que os puedo explicar Y que tal vez no se me ocurren para contarlo en un vídeo Pero en el lugar de los hechos es otra la mentalidad Y se me ocurren muchas más cosas que puedo contaros Y el problema es que hasta ahora no podía hacerlo Y muchos dirán, pero por qué con un móvil, ¿no? Pues porque no podía hacerlo Claro, yo tengo una segunda cámara con la que puedo grabar vídeo Pero es muy complicado llamar a una persona siempre y cuando a mí me venga bien Para que me grabe en vídeo Para que pueda hacer algún tipo de vídeo para YouTube y enseñaros algo Es complicado Es mucho más fácil encontrar cualquier tipo de persona Pero una persona que sepa cómo utilizar la cámara reflex para grabar vídeo Que lo haga estable, que lo haga bonito, que enfoque bien, que exponga bien Es complicado, es complicado Incluso aunque ponga la cámara en modo automático Una persona normal y corriente pues se cansa Porque la cámara pesa Y la gente no está acostumbrada con tanto peso Igual estar una hora, ¿no? Entonces se me ha ocurrido grabar con el móvil Diferentes partes de las sesiones fotográficas que hago O de cualquier tipo de trabajos que hago Tanto de fotografía como de vídeo Es una opción muy chula porque prácticamente Cualquier persona Que tenga brazos y piernas Pues puede moverse y puede grabarme Mientras realmente yo estoy trabajando Y no tengo que estar pensando en esta persona No hace falta que yo me distraiga Sino que realmente puedo hacer mi trabajo Y después mostraroslo El motivo número dos Y creo que también os va a interesar a vosotros De forma un poquito más personal Es que con un dispositivo como este Puedo de la misma forma Teniendo una persona inexperta ayudándome Lo que puedo hacer es publicidad O sea, anuncios publicitarios para mi trabajo Por ejemplo, para subirlos a Facebook O Instagram Si quiero promover o promocionar algún aspecto concreto de mi trabajo Y buscar clientes Pues de esta forma yo puedo hacerlo De hecho, mira Te muestro un vídeo que está grabado completamente Con un móvil y del que me inspiré O sea, hice este vídeo con un teléfono móvil Bueno, me lo hicieron, me grabaron Pero sin estabilizador Entonces, de media hora de grabación Yo pude realmente utilizar unos cuantos segundos Y el resto lo tuve que grabar en casa y tal Pero el motivo de esto es que quiero un vídeo estable Quiero un vídeo que esté bien Y con un estabilizador lo puedo conseguir Este es el motivo de primero empezar a buscar uno Pero después, el motivo por el cual me he comprado este Que por supuesto, hay muchos en el mercado Mejores, peores, más baratos y más caros El motivo de comprar este Es que ya conocí a la marca de Zhiyun Los que no la conocen, os recomiendo conocerla antes Antes de gastaros un montón de dinero En dispositivos mucho más caros Que hacen exactamente lo mismo o incluso menos Os recomiendo conocer esta marca Porque, de hecho, tengo Aquí podéis ver otros vídeos Que he hecho probando Otros estabilizadores Hace igual más de un año Que podían llevar una 5D Mark III con un SIGMAR 35 milímetros Y un micrófono encima puesto Sin ningún tipo de problema O sea, un montón de peso Los probé, me gustaron Y dije, ajá O sea, que esta marca hace cosas que funcionan bien Y más que bien O sea, soportan un peso muy superior a lo que yo puedo necesitar Y lo hacen bien Y además son mucho más baratos que otras marcas Entonces, cuando llegó el momento de decir Ok, necesito un estabilizador para teléfono móvil Concretamente Ya sabía dónde mirar Entonces, habéis visto el vídeo probablemente Si no, os lo pongo por aquí también En el que lo compro Lo quería grabar porque estaba súper entusiasmado ¿Entusiasmado? ¿Entusiasmado se dice? Sí, ¿verdad? ¿Entusiasmado? Ya que tenía muchas ganas de probarlo Además, hace poco cambié de móvil Y vi todas esas opciones que tengo Por ejemplo, de incluso grabar cámara lenta O sea, grabar en Full HD Pero en 60 frames por segundo Y hacer una cámara lenta realmente bonita Y al ver esto, pues dije Necesito un kit Un equipo completo Para grabar contenido behind the scenes Pero que pueda hacerlo cualquier persona Porque de verdad No es nada fácil Conseguir que personas capacitadas Y de calidad Pueden en cualquier momento ayudarme Que muchos me han ayudado Pero tampoco puedo abusar de ellos Tampoco se trata de esto Así que Estos son los dos motivos principales Por los cuales Estaba buscando un gimbal Para teléfono móvil Concretamente Ahora ¿Por qué este? Pues como Empezando Por lo que ya he mencionado Que conociendo la marca Pues sabía que esto me va a dar resultados Más que buenos Y por un precio muy bajo Creo que me costó como 130 y pico euros Más o menos Este Puede que incluso haya bajado el precio Ahora yo que sé Lo compré cuando salió Más o menos Pero Poder hacer Imagínate que tú vas a hacer una sesión de fotos Y llamas a tu amigo O tu novio O tu novia O tu primo El que sea Y puedes darle esto Que no pesa nada Que lo sujete Que se mueva un poquito Para grabarte Ya tienes un video Ya tienes un video de calidad Realmente buena Que puedes montarlo En un video guay De un minutillo Por ejemplo Y utilizarlo en Facebook Como publicidad Para tus trabajos Para tus sesiones fotográficas De 15 años De bodas De enamorados De retratos De lo que sea Pero tienes esta perspectiva De behind the scenes Que es mucho más cercana Y le puede mostrar A tu cliente potencial Una perspectiva muy curiosa De cómo realmente Estás trabajando Que no es como ponerte De la misma forma Que yo me estoy poniendo En estos videos Muchas veces Contándote cosas En la teoría Sino que También Las puedes mostrar En la práctica Para tus clientes Y esto mola mucho Pero Aparte de esto Tiene un montón De funcionalidades Que no las he visto En otros Lo primero Que te puedo decir Es que Desde que lo he comprado Nada más comprarlo Lo puse a cargar Desde entonces Hasta ahora No lo he cargado Y creo que está Alrededor del 70% De batería Lo segundo Esto Este gimbal Concretamente Me permite Cargar el móvil Mientras lo estoy utilizando O sea Mientras estoy grabando Con el móvil Puedo utilizar el gimbal Como power bank Para que no baje La batería Tanto O incluso Que vaya subiendo Para poder grabar Vídeos De más duración Sin preocuparme De la batería Del móvil Otras opciones Que tiene Y esto ya es Una pasada Enseguida Os lo mostraré En la práctica Porque he grabado Unas tomas En la montaña Haciendo experimentos Pero Una de las cosas Más chulas Y que me han flipado Totalmente Teniendo en cuenta El precio De este cacharro Es que Es que yo lo puedo ajustar De tal forma Que ya que esto Se conecta por bluetooth Al teléfono móvil Y a la aplicación Que lleva Porque tiene Una aplicación propia Yo le puedo decir Que me siga A mi O sea Puedo Enseñarle Cuál es mi cara O cualquier objeto Sujeto Y que El gimbal A través de su aplicación Y a través del móvil Sigan Este sujeto Girando el móvil Inclinándolo Y todo esto Os lo voy a mostrar Al mismo tiempo Aquí tenemos Un puntito Que cuando le damos Nos permite Seleccionar Un área Que queremos Que el gimbal Siga Ya que se comunica En la cámara O sea El móvil Con el gimbal Voy a seleccionar Mis ojos Ok Y ya El gimbal Me sigue De hecho Fíjate Que me voy a Levantar Me voy a alejar Y el gimbal Si yo me pongo Por aquí Ves como va girando O bajo Ves como va girando Va Se va inclinando Para poder Seguirme A mi Ahora Si yo quiero Por ejemplo Hacer una foto De paisaje Yo me puedo levantar Alejarme Con mi cámara Ponerme a hacer la foto Como yo quiera Y no tengo que pensar En si esta cámara Está bien Encuadrada Simplemente Porque sé Que me va a seguir Entonces Más o menos Pillas la idea De la misma forma Yo puedo hacer que Mira Puedo hacer que Por ejemplo Mi reloj Sea lo que quiero Que el móvil siga Vale Ahí está Entonces yo puedo hacer esto O esto Y el gimbal Lo va siguiendo No es obligatorio Quiero decir que no es obligatorio Que sea una cara Puede ser cualquier sujeto Puede ser un coche Que queremos grabar O puede ser una persona Y así me quedo tranquilo Pero más o menos Esta es la idea Que tengo Poder De forma fácil Trabajar Y crear contenido Para todos vosotros Que sea de utilidad Que sirva Que funcione Ok Habéis visto Cómo funciona esto Es una pasada De hecho Esta fue la primera prueba Que hice Las primeras pruebas Que hice con este gimbal Fui a conocerlo un poquito Y llevé mi cámara Y grabé unas cuantas tomas Tanto con el móvil Como con la cámara Y se ve claramente Que lo hace de maravilla De hecho Lo hace tan bien Que a veces Después de varias pruebas Me di cuenta De un error Que estoy cometiendo Y es que Las tomas No sé si te has fijado En las tomas Del chico Al que le estaba haciendo Una sesión de fotos Es un modelo Con el que estoy trabajando Para una marca de ropa Pero Mientras Me estaban grabando Como que la cámara En ciertos momentos O sea El teléfono En ciertos momentos Estaba demasiado fijo Y en otros Hacía movimientos Demasiado bruscos Esto es porque Aparte de utilizar Un estabilizador Estaba utilizando La estabilización Del móvil Y esto Aunque suene Como una combinación genial Resulta ser Una mala idea Lo mejor es Desactivar La estabilización Del móvil Y utilizar Solo el gimbal Porque además Esto te permitirá Grabar A más frames Por segundo A una resolución Más alta Como por ejemplo 4K Con los Móviles De los últimos años Ya se pueden grabar Vídeos en 4K Tranquilamente Así que Si tienes un gimbal Como este O concretamente este Te recomiendo Desactivar La estabilización Del móvil Y utilizar Solo la estabilización Mecánica Del gimbal También También me permite Girar Esta pieza Por aquí Por aquí Para grabar En modo selfie Tanto stories Para instagram Como videos Para mis clientes Ahora Desde hace tiempo Estoy hablando De trabajos Más corporativos Entonces Algo que Hago para mis clientes También es contenido Para instagram Concretamente No tanto fotos Aparte De las fotos Que si las hago Pero También hago stories Que Los hago con el móvil A veces Y a veces Con la cámara Pero con el móvil Es mucho más cómodo Porque crea este aspecto Muy real De teléfono móvil Sin embargo Es con la finalidad De hacer publicidad De esta marca Yo les envío Los archivos Ellos los publican En su instagram Pues Este Gimbal Ya es El tercer motivo Por el cual lo tengo Es que puedo grabar Vídeos para mis clientes Con móvil Tal vez No voy a entrar En profundidades En estos temas Porque seguramente Ahora Habrás un montón Habrá un montón De gente escribiendo Julián Que me estás contando Ofreciendo servicios Profesionales Con teléfono móvil Teniendo cámaras Y objetivos Que valen Miles y miles De euros Pero Algunos me entenderán O sea Los que entienden Un poquito más De negocios Y de marketing Y de De crear marcas Y desarrollo De este tipo Me entenderán Perfectamente A veces Es mucho mejor Grabar algo Con el móvil Que con una cámara Profesional Simplemente Para que El contenido No sea tan perfecto Así que Esos son los tres motivos Por los cuales Lo tengo Tiene un montón De funciones Como se ha mencionado Tiene La aplicación Con la que viene Tiene un montón De ajustes Totalmente manuales Desde balance De blancos Enfoque manual Con los teléfonos Más modernos Ya tenemos Muy poca profundidad De campo Y realmente Podemos desenfocar El fondo Y utilizar El efecto Denominado Vértigo Esto es muy curioso También Puedo controlar La exposición Puedo hacer fotos Mientras hago vídeos Un montón de cosas Cambiar la cámara De la frontal A la trasera Sin tocar El teléfono móvil O sea Todo lo puedo hacer Desde este mando Sin ninguna dificultad Y todo esto Todo esto Lo puede hacer Cualquier persona Y esto es lo más guay Que si yo Al fin y al cabo Todo el uso Que le quiero dar Es profesional Podemos hacer Un montón de cosas Como por ejemplo Si le damos A la tecla de menú Podemos ir A Los diferentes Modos De cámara Que es Modo predeterminado 180 grados Panorama 3x3 Panorama Cámara lenta Cámara rápida Cámara rápida En movimiento Efecto vértigo Y ese tipo de cosas Entonces nosotros Nos vamos a quedar En Cámara predeterminada Que más Flash Activarlo Desactivarlo Temporizador HDR Que lo podemos dejar En activado O desactivado Como nosotros veamos Balance blanco Si yo lo suelo dejar En automático Y la resolución Esto es lo más importante Que aquí nos permite Hasta 4K En 60fps Que esto Mi móvil Según lo que yo sé No lo permite Como opción Pero O sea La cámara Estándar Que viene por defecto En el móvil Sin embargo Esta aplicación Si que me lo permite Y puedo grabar En 4K Reja Que yo la tengo activada Mira Tenemos varias opciones Yo prefiero La normal La estándar Como la tengo En la cámara También Modo de cámara Pro Es esta cámara Pero también Tenemos otra Que es como Alternativa Que nos permite Otras cositas Un montón Un montón De gente Tiene iPhone Que se gastan 1000 euros En un iPhone Yo no tengo iPhone Y no me lo compraría Me parece demasiado caro Para lo que es Pero bueno Imagínate Tú te gastas 1000 euros Pero Pero Por solo Un poquito más De 100 euros Tienes una estabilización Mecánica Y ya tienes Un aspecto Bastante más Cinematográfico En tu trabajo Así que Esto es básicamente Todo lo que Lo que Lo que yo pensaba Cuando Cuando lo compré Cuando decidí comprarlo Cuando lo compré Y cuando ahora Lo estoy utilizando Así que Prometo Cada vez Intentar subir Más contenido De behind the scenes Más contenido De mientras estoy trabajando Para poder enseñaros Más cosas Ya sabes que A mí lo que más Me inspira Es inspiraros A vosotros Y si puedo Mostraros Más cositas Que yo sé hacer Que hago Que manejo Pues Yo encantado Simplemente Ciertas cosas Me lo impiden Como por ejemplo No puedo estar Pensando en Cómo grabar Esta sesión fotográfica Cuando a mí me pagan Para hacer las fotos Y no para grabarme Para YouTube O sea Para mí es súper importante El canal de YouTube Pero no lo puedo hacer Yo mismo Ahora Con esto Lo puede hacer cualquier persona Sé que lo repito Pero Esto me fascina Abajo tienes La montura de Trípore Lo puedes poner en un trípore Decirle que te siga Hacer tu trabajo Y tener Un video publicitario Para el Facebook Para el Instagram O lo que quieras Incluso si quieres Emitir en directo A través de Instagram O Facebook Si es algo chulo Alguna boda O lo que sea De acuerdo Bueno Básicamente yo creo Que os he contado Un montón de cosas Desde luego Que no os he contado Todo lo que puede hacer Porque son muchas cosas Y este video sería Igual de Una hora de duración Pero os animo A echar un vistazo A No sé Buscaré Buscaré la página web Oficial Donde vi Todas las características Ahí están puestas La buscaré Y os la voy a poner En la descripción Para que Para que podáis Echarle un vistazo Y conocerlo Más de cerca O sea Lo técnico Porque a mí Lo que me gusta Es explicar los motivos Por qué uso esto Por qué hago esto Y tal No me gusta tanto Hablar de Cuántos miliamperios Tiene esta batería Pues no lo sé Tío Es que no lo sé Lo único que sé Es que está Alrededor del 70% Y la he cargado Una vez en la vida Y lo he utilizado Por lo menos Por lo menos Unos 10 días Lo he utilizado Claro No mucho tiempo Pero es flipante Lo que puedo hacer Con esto Así que Te voy a dejar Enlace en la descripción Nos vemos dentro De un poco Y prometo utilizarlo Para traerte Contenido muy guay Y educativo Para inspirarte Y enseñarte Todo lo que yo Por lo menos sé Ok Yo soy Julián Marino Nos vemos en el siguiente video Y hasta la próxima Chicos Chao Chau Chau